Como los de 40 para arriba que rechazan el reggaetón o los de más de 50 que se niegan a explorar un teléfono celular, la televisión mexicana se niega a evolucionar, razón por la cual los servicios de streaming le están comiendo el mandado sin lograr conquistar por completo al gran público. De la misma forma, el galán exhibe a estos personajes que se han visto rebasados por el tiempo y para ello se sirve de un Humberto Zurich espectacular. El otrora galán de telenovelas se atreve ahora a burlarse de sí mismo y de esta imagen construida alrededor de quienes aparecen en televisión, como aquellos intocables o seres divinos que no son de este mundo. Para ello, Guston Duprat y Mariano Kohn crearon esta especie de sátira para hacernos reír ante formatos fuera de uso y lo ridículo de las nuevas fórmulas. Es imposible evitar la risa cuando vemos estas entradas de producciones telenoveleras tan absurdas, impostadas y exageradas al extremo. Ah, pero esperen, eso no es de la televisión de los 80 o los 90, son las introducciones a las churronovelas de hoy, las que todavía están al aire. Precisamente por eso el galán cobra cierta relevancia, porque no son producciones de hoy carcajeándose del ayer, sino el señalamiento simpático ante nuestra incapacidad como espectadores, realizadores y productores para cambiar. No es que no se haya hecho antes, es más, hace casi 20 años recuerdo un esfuerzo similar por parte de Eugenio Derbez en ese delicioso absurdo llamado No Tengo Madre, que fracasó rotundamente entre la incapacidad de las audiencias por entender la burla. Con el galán no pasará lo mismo, porque más que criticar los modos telenoveleros apunta hacia todo aquello que no entiende que debemos evolucionar. Los ritmos de los diálogos entre los personajes parecen atrabancados a propósito para recordarnos los modos añejos de ser comedia mexicana, pero se permite intercalar la realidad con la ficción haciendo una comparación graciosa de estos personajes que nunca salen del personaje, de los que se creen las mentiras que se cuentan o las personalidades que se construyen olvidándose por completo de quiénes son en realidad. El galán no es espectacular, tampoco es la más hilarante de las propuestas en streaming, pero de que se van a reír, se van a reír, y van a recordar y van a comentar porque ese es su cometido, hacernos ver cómo el paso del tiempo cobra factura a quienes se encierran en sí mismos. ...fecha para rematar el departamento. Si quieres regresar a la televisión, tienes que empezar desde cero. Gracias. Los pantalones afuera. ¿Mesero? ¿Eres mesero? No, anda haciendo un ejercicio. ¿Qué pasó? Gracias. Gracias por ver el video.